El curso de los santos padres y la fe de la iglesia Muy buen día y muchas gracias por su asistencia a esta segunda clase del curso Los santos padres y la fe de la iglesia En la primera clase Expusimos la noción de santo padre Y a partir de ella La contemplación de los santos padres como fuente O más precisamente lugar teológico En el que encontrar el dato de fe transmitido por la sagrada tradición Hoy vamos a dedicar esta clase al concepto de fe en los santos padres Ese es el asunto de hoy que es el punto de partida para todas las clases que siguen Obviamente que presentar un tema semejante No puede tener la pretensión de ser exhaustiva como presentación Ni mucho menos de abarcar todos los aspectos de la temática Es nada más que un esbozo de introducción al tema Y esta es la primera cautela que hago La segunda es que he tomado como punto de partida Para algunos aspectos fundamentales de esta clase Un libro que está dedicado en su conjunto a ese tema en particular La fe según la visión de los santos padres Que se llama la fe cristiana Del teólogo francés Henri de Libac Que es muy valioso sobre todo por la cantidad de textos patrísticos que contiene Pero vamos a empezar la clase con una lectura Porque en un curso sobre los santos padres Algo que a mí me parece necesario, imprescindible Es entrar en la lectura de algunos textos por lo menos Hacer oír su voz directamente Uno puede hacer resúmenes, exposiciones Pero el contacto con los textos de los padres es absolutamente insustituible Así que voy a empezar la clase leyendo un texto de San Ireneo del León En la obra titulada Demostración de la predicación apostólica Les recuerdo que San Ireneo es un santo padre del siglo II O sea, está incluido en la época primera de la patrística Es un testigo privilegiado de la fe de la Iglesia Y este texto, la predicación de la fe apostólica Hasta comienzos del siglo XX no se tenía más que por citas de otros autores Hasta que se halló en un manuscrito armenio De la Iglesia armenia, una traducción al armenio de este texto Que es la única versión completa que se tiene O sea, que todas las traducciones están hechas en base a eso Y para algunos parrafitos sí se tiene el texto griego citado por otros padres posteriores O textos latinos también Versiones latinas Lo que va a leer es el prólogo de este libro Y dice así Conozco, querido marciano, tu empeño en seguir la senda de la piedad El único camino que lleva al hombre a la vida eterna Me alegro por ello y pido por ti Para que, conservando pura la fe Resultes grato a Dios, tu Creador Ojalá pudiésemos estar siempre juntos para ayudarnos mutuamente Y aligerar las preocupaciones de la vida terrena Mediante el intercambio continuo de cuestiones provechosas Dado que en la actualidad estamos físicamente separados uno del otro He decidido, dentro de mis posibilidades Conversar contigo por escrito Y exponerte brevemente la predicación de la verdad Para fortalecer tu fe Lo que te envío es una especie de promemoria Sobre los puntos fundamentales De tal modo que en pocas páginas Puedas encontrar abundante materia Teniendo reunidas concisamente Las líneas fundamentales del cuerpo de la verdad Y con este compendio tengas a mano Las pruebas de las realidades divinas Pienso que te será útil no sólo para tu salvación Sino también para confutar a los que defienden falsas opiniones Y a quien lo quiera conocer Le podrás exponer con seguridad nuestra enseñanza En su integridad y pureza En realidad, para aquellos que ven No hay más que un camino ascendente Iluminado por la luz celeste Pero para aquellos que no ven Los caminos son muchos Sin iluminación y descendentes El primero conduce al reino de los cielos Y une al hombre con Dios Los otros llevan a la muerte Y alejan de Dios Por lo tanto, para ti Y para los que desean ardientemente Su salvación Es necesario que caminen en la fe Sin desviarse Con coraje y determinación Para evitar que Por falta de tenacidad y perseverancia Se entreguen a los placeres materiales O que errando el camino Se alejen de la recta dirección En esta primera parte del prólogo Que acabamos de oír La fe, habrán oído ustedes Aparece reiteradamente En primer lugar Aparece relacionada Y eso es el eje de todo el pasaje Con el camino Que lleva a la vida eterna ¿Está claro? La fe es inseparable Del camino Que lleva a la vida eterna Va asociada por lo tanto Primero que nada A la piedad Porque ese camino Es la senda de la piedad Va asociada luego Con granos y ustedes claramente A la verdad Y la fe Según este texto Debe ser fortalecida Constantemente Por el conocimiento De la verdad Para que ella misma Se confirme Y para que ella Pueda ser transmitida a otros Y dependida de los errores Y Hacia el final del párrafo En el último tramo Aparece una imagen Que es de origen bíblico Claramente La fe aparece ahí Como Iluminación celeste Y vinculada al único camino Ascendente Ahí es donde retoma Bajo esa imagen El tema inicial La senda recta El camino que lleva A la vida eterna Es el camino ascendente Iluminado por la luz celeste Pero ese camino Es el camino De la fe El camino Del que tiene fe Ahora sigo con el texto Y como el hombre Es un ser viviente Compuesto de alma y cuerpo Así es necesario Y conveniente Que exista en virtud De tales dos elementos Y puesto que del uno Y del otro De los dos Emanan las caídas La pureza del cuerpo Está en abstenerse Y rehuir toda cosa Inverecunda Y toda acción injusta Y la pureza del alma Está en conservar intacta La fe en Dios Sin agregar Ni quitar Nada de ella Porque la piedad Se empaña Y pierde su candor Cuando se contamina Con la impureza del cuerpo Se rompe Se mancha Y se desintegra Cuando el error Entra en el alma Se mantendrá En su belleza Y en su justa proporción Cuando la verdad Habita constantemente En el alma Y la santidad En el cuerpo Fíjense ustedes Que aquí San Ireneo Está tomando un tema Que hace al concepto De fe en los santos padres Constantemente Y es la inseparabilidad De la fe Y de la vida Está claro La fe cristiana Es una vida Es una manera De vivir Y abarca al hombre entero Como dice acá San Ireneo La fe es el tesoro Del alma Pero el alma Y el cuerpo Son igualmente Constitutivos Del único hombre Y por lo tanto La vida entera Del hombre Cuerpo y alma Está abarcada Por la fe Y fe y vida Son inseparables Pero ¿para qué sirve Conocer la verdad De palabras Si se profana el cuerpo Y se realizan Acciones degradantes? ¿De qué sirve La santidad del cuerpo Si la verdad No anida en el alma? Ambos pues Se alegran De estar juntos Están aliados Y luchan mano a mano Para llevar al hombre A la presencia de Dios Por esto dice El Espíritu Santo Por medio de David Dichoso el hombre Que no ha caminado En el consejo De los impíos Es decir En el consejo De los pueblos Que no conocen a Dios De hecho impíos Son aquellos Que no veneran Aquel que es Por naturaleza Dios De ahí que el verbo Dice a Moisés Yo soy el que soy De esta forma Los que no veneran Aquel que verdaderamente es Son impíos El que no se ha parado El que no se ha parado En el camino De los pecadores Y son pecadores Los que poseen El conocimiento De Dios Y no guardan Sus mandamientos Es decir Los que le desprecian Que tampoco se sientan La cátedra De los cínicos Cínicos Son los que Con doctrinas Falsas Y perversas No solo se corrompen A sí mismos Sino también A los demás La cátedra De hecho Es el símbolo De la escuela Así son los herejes Se sientan En la cátedra De los cínicos Y corrompen A los que toman El veneno De sus doctrinas En este segundo pasaje La fe Aparece claramente Vinculada Ahora A la piedad Y a la fidelidad Están los fieles Y contrapone A los fieles Haciendo un comentario Del comienzo Del salmo primero San Ireneo Contrapone A los fieles Tres Categorías Los impíos Que son los que no conocen Al Dios verdadero Los pecadores Que son los que Conociendo a Dios No guardan sus Mandamientos Y los cínicos Los que se sientan En la cátedra De los cínicos Que identifica a él Con los herejes Que se convierten En maestros De sus doctrinas Erradas Así pues Por temor A cosa semejante Nosotros Debemos mantener Inalterada La regla De la fe Ahora Fíjense La fe está asociada A una regla Hay una regla De la fe Y exponer esa regla Es el objeto De este Texto De este libro Que se llama Demostración De la predicación Apostólica Así pues Por temor A cosa semejante Nosotros debemos Mantener inalterada La regla La regla De la fe Y cumplir Los mandamientos De Dios Creyendo en él Temiéndole como a Señor Y amándole como a Señor Y amándole como a Padre Guardar la regla De la fe No solamente Creer Según San Ione Otano El creer Es inseparable Para que haya fe De Creyendo en él En Dios Temerle como a Señor Y amarle como a Padre Cumpliendo sus Mandamientos Cumplir sus mandamientos Temerle como a Señor Amarle como a Padre Por lo tanto Un comportamiento De este estilo Es una conquista De la fe Pues como dice Isaías Si no creéis No comprenderéis La fe Nos es concedida Por la verdad Pues la fe Se fundamenta En la verdad Ahora vuelve Al principio La fe y la verdad Que son inseparables De hecho Nosotros creemos Lo que realmente es Y como es Y creyendo Lo que realmente es Y como siempre es Mantendremos firme Nuestra adhesión Ahora bien Puesto que la fe Sostiene nuestra salvación Es necesario Prestarle mucha atención Para lograr Una auténtica Inteligencia De la realidad Todo este pasaje Es de un realismo Cristiano Impresionante Fíjense ustedes Que la fe Se fundamenta En la verdad Pero esa verdad Es la verdad De lo que las cosas son En la mente de Ineneo De hecho nosotros Creemos lo que realmente es Y como es Esas verdades Que nos comunica la fe Son las verdades Son las verdades Acerca de la realidad Misma Por eso dirá Santo Tomás Haciendo eco A los santos padres Que cuando profesamos Los artículos Del credo Nuestra fe No se termina En los enunciados Sino en las realidades A que estos se refieren Porque la verdad Está en esas realidades Que son siempre las mismas Que son inmutables Y que alcanzamos Por la luz De la fe Y creyendo Lo que realmente es Y como siempre es Mantendremos firme Nuestra adhesión Ahora bien Puesto que la fe Sostiene nuestra salvación Es necesario Prestarle mucha atención Para lograr Una auténtica Inteligencia De la realidad La fe Es la que nos procura Todo esto Como nos han transmitido Los presbíteros Discípulos De los apóstoles En primer lugar La fe Nos invita insistentemente A rememorar Que hemos recibido El bautismo Para el perdón De los pecados En el nombre De Dios Padre Y en el nombre De Jesucristo Hijo de Dios Encarnado Muerto y resucitado Y en el Espíritu Santo De Dios Que el bautismo Es el sello De la vida eterna El nuevo nacimiento En Dios De tal modo Que no seamos ya Más hijos De los hombres mortales Sino de Dios Eterno e indefectible Que el eterno E indefectible Es Dios Por encima De todas las criaturas Y que cada cosa Sea de la especie Que sea Está sometida A él Y cuanto a él Fue sometida Fue por él Y cuanto a él Fue sometido Perdón Fue por él Creado Dios Por lo tanto No ejerce su poder Y soberanía Sobre lo que pertenece A otros Sino Sobre lo que le es propio Y todo es de Dios En efecto Dios es omnipotente Y todo Proviene De él Y en este último pasaje Tenemos El punto de partida Para el resto de la clase Que en el fondo No es más que un comentario De este texto Aquí Ireneo Se remonta A que la fe Nos pide rememorar El bautismo En que la hemos recibido Es al recibir El bautismo Que hemos recibido La fe Y ese bautismo Nos ha sido dado En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Que es en quien creemos Ese Dios Omnipotente Del que todo proviene Que es el Señor De todo Porque todo le pertenece ¿No? Ese Dios Que es el Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Él es En quien creemos Y creemos en Él Los que hemos sido Bautizados En su nombre Fíjense que aquí San Ireneo Está haciendo hincapié En que esa fe Es un don De la gracia Bautismal Es un don Del bautismo Pero ese don Del bautismo Es el que nos abre El tránsito De ese camino Que conduce A la salvación Y por eso Llama al comienzo De este pasaje A la fe El sustento De nuestra salvación La fe Es la que sostiene Nuestra salvación Muy bien Este texto Hay que releerlo Volver a releerlo ¿No? Porque es de una riqueza Y además De una densidad Extraordinaria ¿No? Es esos textos Patricios En que uno Experimenta Ese Carácter Eminente Sobreabundante Diríamos así Que nos sobrepasa Del don de la fe ¿No? Porque lo mismo Que le pasa a San Pablo San Ireneo Acá Al tratar de expresar Lo que quiere decir Que lo hace Magníficamente ¿No? Acumula Expresiones De una densidad Enorme Porque el tesoro La riqueza La luminosidad La luminosidad De lo que quiere decir Lo sobrepasa Lo rebasa Lo trasciende ¿No? Y uno experimenta eso Está tratando De transmitirnos Una luz Que lo sobrepasa Y eso es lo que Tendría que pasar Cada vez que hablamos De Dios O de las cosas De Dios ¿No? Acá aparece Lo que dije En la clase pasada De los padres Como Arquetipo Como modelo ¿No? Muy bien Lo que voy a hacer A continuación Es de usar Tres puntos temáticos Sobre El concepto de fe En los padres De la iglesia Tres ejes El primero Que la fe Según los padres Es siempre la fe En la Trinidad La fe cristiana Es la fe En el padre Y en el hijo Y en el Espíritu Santo Esto está asociado Directamente Con la estructura Del credo Y eso Lo vamos a tratar De explicar Brevemente La fe cristiana Es la fe En la Santísima Trinidad Segundo La fe cristiana Es la fe De la iglesia Y el cristiano Cree En la comunión De la iglesia El cristiano Es el creyente Es el fiel Por definición Los fieles En el vocabulario De los padres Es sinónimo De los cristianos Ahí estoy usando Dos palabritas Que vamos a distinguir En la primera parte Creeyente Y Fiel El matiz El matiz Instintivo Lo introduce La lengua latina Credentes Fideles En griego Es una sola palabra Pisteontes Pero en latina Acá Por una vez Resulta más precisa Y sutil Ya vamos a explicar La fe del cristiano Es inseparable De la fe de la iglesia Esta es una temática Fundamental En los santos padres De la iglesia No podemos creer Sino en el seno De la iglesia La iglesia es la casa De la fe Es el templo De la fe La morada De los fieles Y por último El tercer eje Es la fe Y la verdad Tres cosas Están tomadas Directamente Del texto De San Ineo San Ineo Termina En el bautismo Y en la fórmula Trinitaria Del bautismo Para recordar Cuál es el objeto De la fe Creemos en quién En el Dios Que es el Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Que es el que nos ha dado La vida Y la salvación Y esa fe Es la fe De toda la iglesia En la que existe La regla de la fe Que él va a exponer Porque esa regla De la fe No se encuentra Sino en la iglesia Pero además La fe es inseparable De la vida Y ese es el tercer punto ¿No? La fe Que es vida Y que va asociada A ese símbolo Cristiano Constante De la luz De la fe La luz De la fe Muy bien Empecemos Con el primer punto Fe En la Trinidad Y empiezo Con la lectura De un texto Muy breve De San Cesario De Arlés Que dice así Como sabéis Muy bien Amados míos La fe De todos los cristianos Consiste En la Trinidad Y precisamente Por esto Repetimos Por tercera vez El texto Del símbolo A fin de que El número mismo De la repetición Sea para vosotros Una señal De la Trinidad La Trinidad Es la fuerza De la expresión Inicial ¿No? Sabéis muy bien Amados míos Que la fe De todos los cristianos Consiste En la Trinidad La fe De todos los cristianos Consiste En la Trinidad Claro Está hablando De la fe En relación con su Objeto ¿No es cierto? El término de la fe Es la Trinidad La fe Consiste En la Trinidad La expresión También parece aludir A que Todos los contenidos De la fe Se resumen en qué En la Trinidad Y está bien Porque la Trinidad Es Dios Y todo lo demás Que creemos Es lo que Dios Nos ha revelado Acerca de su designio eterno Creemos en Él Y creemos todo lo que Él Nos ha revelado Porque lo ha revelado Él Él Yo dije que este carácter Trinitario de la fe Lo ligan siempre Los santos padres A la estructura Del símbolo De la fe Cuando hablamos del símbolo De la fe Hablamos primariamente De dos fórmulas Que son las que Van a tener mayor importancia En la historia de la Iglesia Y la tienen hasta el día de hoy ¿No? Una La más antigua de todas Es la del símbolo Que llamamos apostólico El símbolo apostólico Y la otra Es un antiguo símbolo De la Iglesia de Jerusalén Que Desarrollado Y ampliado Se va a transformar En el símbolo Niceno Constantinopolitano Y ese símbolo De la Iglesia de Jerusalén Es Análogo Y tiene La misma estructura Fundamental Del símbolo apostólico ¿Y cuál es esa estructura? Es la estructura Trinitaria Porque el credo Se compone De tres partes Creo en Dios Padre Todopoderoso Creo En Jesucristo Su Hijo Nuestro Señor Y creo En el Espíritu Santo Esas son las tres partes Del credo Los historiadores De los símbolos Han explicado Con muy buen fundamento Que esa estructura De estos símbolos Antiguos Procede Directamente De los ritos bautismanos Y está asociada A la triple profesión De fe Que acompaña A la triple inmersión En el agua Bautismana De eso hay textos Patrísticos Que dan testimonio Tenemos Textos En los cuales Se describe Inclusive el rito Textos de la iglesia Antigua Y de distintos ritos Del rito Bizantino Del rito Sirio Del rito Romano En los cuales Se expone Con toda claridad Como La triple inmersión Va acompañada De una triple profesión De fe En otros casos No es algo paralelo O correlativo Sino que La triple profesión De fe Precede Al rito Del bautismo O a la triple inmersión Acompañada De la fórmula Bautismana Pero Sea como sea Que se desarrolle El rito Sea que la profesión Sea anterior Sea que sea simultánea Con las inmersiones Lo que tenemos es La certeza De que La estructura Del símbolo Procede De la triple profesión De fe Del rito Bautismal ¿Está claro? ¿Y por qué Llamamos la triple profesión De fe? Porque fe En el Padre Y en el Hijo Y en el Espíritu Santo Es decir Es la expresión De la fe Trinitaria Es en el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Que será el bautismo Por mandato De Jesucristo Nuestro Señor ¿Está claro? Eso consta En el capítulo 28 Del Evangelio De San Mateo Comentado ampliamente Por los santos padres Siempre ¿No? Ese texto Es el texto Del mandato apostólico En el que el Señor Les dice a los Once El Señor Resucitado Que Vayan Y hagan discípulos Y hagan discípulos A todos los pueblos gentiles Bautizándolos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Y enseñándoles A guardar Todo cuanto Él les ha mandado Ese mandato Implica Que el Señor Está Estableciendo Instituyendo Como dicen Los teólogos El sacramento Del bautismo Y la fórmula Bautismal Y mandándoles A los Apóstoles Bautizar La institución Del bautismo Tiene varias fases Pero acá es donde Aparece la fórmula Del bautismo Bautizándolos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Acá hay Una relación Profundista Fíjense que Estas palabras De la fórmula De la bautismo Brotan De los labios Del propio Jesucristo Nuestro Señor ¿No? Y son las que Repite Constantemente En la iglesia Cada vez que Bautiza Alguien Cada vez que Alguien es bautizado Estas palabras Son repetidas ¿Por quién Bautiza? Fulano Yo te bautizo En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Y ese bautismo Por su eficacia Comunica Al bautizado La gracia de Cristo Y con la gracia De Cristo La fe Y esa fe Es fe En el Padre Y en el Hijo Y en el Espíritu Santo ¿No? Esta relación Profundísima La que hay que descubrir Y es una relación De alguna manera Insondable ¿No? De la Trinidad Procede Todo lo que no es la Trinidad Todo bien Creado La naturaleza La gracia Todo lo que existe Procede De la única Indivisible Trinidad Que es Dios De ella Procede El bautismo Y la gracia Del bautismo Pero ese bautismo Es en el nombre De ella No procede Como cualquier otra cosa Procede De la Trinidad De modo que En el bautismo La Trinidad Se manifiesta Se revela Cada vez Que se bautiza Alguien Se nombra A la Trinidad Hay una manifestación De la Santísima Trinidad Y esta manifestación Va acompañada A su vez Del efecto Creado Más perfecto De la Trinidad Que es la gracia De Cristo Comunicada A los hombres Y por esa gracia Es una de la fe Por la cual podemos Decir Abba Padre Confesar que Cristo Es el Señor En la comunión Del Espíritu Fíjense Se nos comunica La vida De la Trinidad Para que podamos Creer En la Trinidad Y entonces Somos portadores De esa vida nueva Que nos permite Andar el camino Que lleva A la vida Eterna Si uno dice La fe cristiana La fe en la Trinidad En la Santísima Trinidad Supose que uno dice esto Sale a la calle Y dice La fe cristiana La fe en la Trinidad Y la mayoría De la gente Oye eso Y a qué le suena Y eso que tiene que ver Con el dólar Y los mercados La subida cambiaria Miren Eso tiene que ver Con todo Como dice San Ireneo Con el alma Y con el cuerpo Con todo Es lo más real De todo lo real Lo otro Es lo que no es real Voy a leer Un Pasaje Del prefacio De Henri de Libac A esta obra Que se llama La fe cristiana Porque me parece Una reflexión Sensata El credo Nos enseña Ante todo El misterio De la Trinidad Divina En ese misterio Consiste toda nuestra fe Lo acabamos de oír Dicho por San Cesario de Ruiz ¿No es cierto? Es el eje central Sobre el que se apoya La predicación secular De la Iglesia Para nosotros Es luz Y vida Sin embargo Hay algo que debemos reconocer En el credo Hay cosas que no siempre Son fáciles de comprender Y cosas que no todos Ven desde el primer momento Para numerosos cristianos Y no solo Para los que únicamente Conservan de su fe Un vago conformismo Parece que El credo Es un misterio sellado Habrá que hacer responsables De esto A los que tienen El deber de instruirnos Sería más equitativo Buscar la culpa En nosotros mismos No siempre sabemos Acoger en nosotros La verdad más vital Que ha de ir produciendo Lentamente en nosotros Su fruto Somos impacientes Y nos gustaría Conseguir una inteligencia Inmediata O bien Con nuestro pragmatismo Miope Si no nos muestran Enseguida Las aplicaciones prácticas De esa verdad La declaramos abstracta Inasimilable Al margen de la vida Cáscara vacía Teoría güera De la que no hay que hacer acopio Así pensaban ya Fausto Socino Y sus discípulos Como vemos Por su catecismo De Raskov 1605 Les recuerdo Que Fausto Socino Es el iniciador De la Lo que llaman La herejía Antitrinitaria El rechazo Del misterio trinitario Iniciador Dentro del ámbito Del movimiento histórico Del protestantismo Porque hubo antitrinitario Ya en la antigüedad cristiana Pero este es un antitrinitarismo Así pragmatista En gran medida Irracionalista Que es a lo que se está Queriendo referir acá Del Ibar Dice así Socino El dogma de la trinidad Es contrario a la razón Fíjense ustedes Es absurdo pensar Que por la voluntad De Dios El cual es razón Y ama a sus criaturas Los hombres Deban creer algo Incomprensible E inútil Para la vida moral Y por tanto Para la salvación Ahí tenemos todo Veneno Reconcentrado De Antitrinitarismo Racionalista Y pragmatista Es inútil Es una cosa Que no sirve para nada Así pensaba Jean-Jacques Rousseau Que estaba de acuerdo En este punto Con todos los cristianos De su siglo Que se sentían seducidos Por las luces Las luces Que eran tinieblas Por supuesto La trinidad Forma parte De las cosas Que a juicio Del Viquer Savoyar No sirven de nada Para la práctica Ahora bien No lo dudemos Cuando nos dejamos Aprisionar Por tales pensamientos Somos nosotros Precisamente Los que vivimos En la superficie Al margen De nosotros mismos El cristianismo Que no confía En la fecundidad De la verdad revelada Que no consiente En interesarse Por ella Sino en la medida En que capta De antemano Su beneficio Que no deja Que la verdad revelada Se apodere de él Y lo modele No sabe De qué luz Y vigor Se está privando No se da cuenta De que al no querer Escuchar Lo que se llama Escuchar Sino las voces Que le prometen Una respuesta inmediata A sus preguntas Está renunciando A comprenderse A sí mismo Y a profundizar En sí mismo Y se encierra Dentro de los límites De su estrecha Experiencia A veces Ya incluso Imaginarse Que no puede Ya encontrar sentido Una concepción Gastada Pasada de moda Cuando en realidad Se trata de un misterio Que él no entrevé Todavía La revelación Del misterio tritario Ha conmovido Al mundo No a la manera De las revoluciones Humanas Políticas Sociales O como se dice Hoy día Culturales Que jalona la historia Sino abriendo En el interior Del hombre Un abismo nuevo Abismo definitivo Que él no deberá Ya dejar de explorar Esta revelación Al transformar De arriba a abajo La idea Que el hombre Tenía de la divinidad Ha transformado Al mismo tiempo La idea Que el hombre Tenía de sí mismo Bueno Suficiente con esto Pero lo que quería Ser presente Es esta reflexión Una reflexión Que nos toca a nosotros Y a todos los hombres Que hoy día Deserruta Porque el misterio De la trinidad Es aquello En que consiste La fe cristiana Es la verdad Suprema Porque es la verdad De Dios mismo Dios es el Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo La estructura Del credo Tiene la peculiaridad Que resalta Claramente En el texto latino Tanto del símbolo Apostólico Como del símbolo Niceno Constantinopolitar Y los padres de iglesia Lo comentan Esto ampliamente El cristianismo Ha introducido Un lenguaje nuevo Al formular El credo Ha acuñado Una expresión Que no existe En la lengua corriente Ha construido El verbo Crejo En griego Pisteuo Con una preposición In Eis En griego Que rige luego Un acusativo Y ese acusativo Solo puede ser El nombre De una de las divinas personas Creo en el Padre Creo en el Hijo Y creo en el Espíritu Santo Y nada más Y nada más Y ahí es donde viene La diferenciación Uno puede creer En Dios Solamente En el Padre En el Hijo Puede creer algo Y puede creerle a alguien Y eso Puede darse En relación Con la palabra de Dios Con lo que Dios Nos ha revelado Creo en lo que Dios Revela ¿No? Creo que Dios Es el creador De todas las cosas Eso lo creo Es algo que creo No es algo En quien creo Creo que nuestro Señor Jesucristo Padeció bajo el poder De Poncio Pilato No creo En eso Eso es algo Que creo Lo creo No creo En eso Es clara La diferencia Creo que la Iglesia Es una Santa Católica Y apostólica No creo En la Iglesia Fíjense ustedes Que ahí Hay toda una Discusión Y una larga Serie de textos ¿No? Pero el símbolo apostólico Y el niceno En la versión latina Son precisísimos En esto Creo En el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica No en la Santa Iglesia Católica A nosotros nos suena Como corrido Y Sí, pero Yo les voy a leer Lo que dice A este respecto El catecismo Romano Publicado por San Pio V Después del Concilio de Trento Que resume Toda la tradición Patrística Es necesario Creer que existe Una Iglesia Que es una Santa Y católica En cuanto se refiere A las tres personas De la Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo Creemos En ellas De tal manera Que depositamos En ellas Nuestra fe Pero ahora Cambiando nuestra manera De hablar Profesamos creer La Santa Iglesia Y no En la Santa Iglesia Y así Hasta con esta Diferencia De lenguaje Dios Autor de todas Las cosas Es distinguido De todas Sus criaturas Y todos Los bienes Que Él ha conferido A la Iglesia Nosotros Al recibirlos Los referimos A su divina Bondad Está claro esto ¿No? Fíjense que dice Es necesario Creer que existe Una Iglesia Que es una Santa Y católica Creemos Decimos que creemos En el Padre Y en el Hijo Y en el Espíritu Santo Pero ahora Cambiando nuestra manera De hablar Profesamos Creer La Santa Iglesia Y no En La Santa Iglesia Fíjense ustedes Que Esto En la época Patrística Da lugar a Discusiones ¿Por qué? Porque hay Formulaciones Del símbolo Que ponen El In In Santa Ecclesia ¿Cómo explican Esto? Esto da lugar A A explicaciones Que van por dos caminos La primera Que está muy bien Cuando decimos Que creemos En la Santa Iglesia Dicen los padres Que toman esta vía No decimos Que creemos En el cuerpo Sino en la cabeza Que es Cristo Nuestro Señor ¿Está claro? Pero en ese sentido Queda remitido El artículo ¿A qué? A creer En Jesucristo Nuestro Señor ¿Está claro? Así se salva La introducción Del In ¿Está claro? Pero si hablamos De la Iglesia En sentido propio Como el conjunto De todos los convocados Y de todos los congregados En la única fe En eso No creemos Porque como dice El catecismo romano La diferencia De la expresión Salva la distinción Entre Dios Y las Creaturas Nada más Y nada menos La otra explicación Que se da En realidad Es una Transformación Del texto Que dice Que hay que entender El Inaí Aunque esté construido Con acusativo Como si estuviese construido Con hablativo O dicho de otra manera El insanta Me crece Que en el nombre Insanta Eclesia O sea Creo En el Padre En el Hijo En el Espíritu Santo En el seno De la Santa Iglesia ¿Sí? No que es el objeto Sino que es Donde creo Donde profeso La fe Y esto se encuentra Y esto se encuentra Explicado Por muchos padres De la Iglesia Que cambian El caso Digamos Del in Y lo transforman De acusativo En hablativo Y hay fórmulas En los textos De los padres Hay expresiones Del credo Donde aparece así In Santa Iglesia Donde Elén Se construye Con hablativo Y por lo tanto Significa El ámbito El lugar Espiritual Donde Es un ubicado El lugar Donde Se cree ¿No? Pero las dos explicaciones Muestran La vigencia Del concepto central ¿No? Creemos Solamente En el Padre Y en el Hijo Y en el Espíritu Santo Creer En Se distingue Entonces De creer A Eso también Se puede dar En el caso De la fe humana ¿No? Le creo a alguien Pero nunca En lenguaje cristiano Se puede decir Que creo En Alguien Que no sea Dios ¿Se entiende? Le creo A esa persona Humana A esa criatura Le creo Razonablemente Le creo incluso Con obligación moral De creerle Porque tengo un vínculo Que me exige eso Pero no creo En Y eso significa Que el creo en Tiene un sentido Tan fuerte Que ya lo hemos perdido De vista por completo ¿Sí? Este es un punto En el cual Hay que insistir Porque cuando Se dice creo en Qué se quiere decir Fíjese que ese creo Lo explican Los padres De la iglesia Con todo el peso De la fe Teologal Creo en Significa ahí Le presto La adhesión Total Incondicional Y absoluta De mi inteligencia Y de mi voluntad Y de mi ser Todo Aquel En quien digo Que creo Y eso solamente Cabe hacerlo En relación con Dios Todopoderoso Que es el Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Es esa fe Que implica Junto con la fe La entrega total De la Vida De manera Incondicional Perfecta Absoluta Reconociendo Que el otro A quien me entrego Es el Señor De mi propia existencia De mi espíritu De mi inteligencia De mi voluntad A quien le debo todo A quien me debo Totalmente ¿Está claro? Si no se entiende Que el credo Significa eso Y ahí está el concepto De fe Es un concepto Que implica No meramente Creer Que algo existe O creer Que algo se da Sino que creer Ahí Significa Un acto Total Del espíritu humano Por el cual El hombre Se entrega Plenamente A Dios Y se compromete En esa entrega Radical Y absolutamente Para siempre Por eso Esa fe Ese credo Que se repite Constantemente Es El inicio Del camino Pero al mismo tiempo La continuación Del camino Que lleva a la vida Eterna Ese creer En A su vez Fíjense que en griego La preposición es Eis ¿No? En latín Es un íncon acusativo En ambos casos Tiene Dinamismo De movimiento ¿Sí? No es un creer estático No es creo esto Que está ante mí Sino creo en En el sentido de Me dirijo Permanentemente A ¿Sí? Está implicando Un movimiento Constante Hacia Ese caminar Es la dirección Es la dirección Que tiene El Logos Eterno En relación Al Padre En el comienzo Del Evangelio De San Juan ¿Sí? En el principio Existía El Logos Y el Logos Estaba dirigido Hacia Dios Vuelto Hacia Dios Permanentemente En su eternidad Filial Es el Hijo Eterno Y consustancial Con el Padre ¿No? Que permanentemente Mira hacia Él ¿No? Si uno se remonta Ahí la preposición En el griego De Juan Es Pros Pero es un pros Con acusativo Que tiene el valor Dinámico De la is Pros Tonzeo ¿Sí? Más que Ante de Dios Ante Dios Es O junto a Dios Como suele traducirse ¿No? Es Junto y hacia Dios O junto a Dios Vuelto hacia Él Constantemente ¿No? Pero hay un dinamismo De lo imperfecto Que tiende a lo perfecto ¿No? Hay que salvar la analogía Por supuesto Sino que es Es estar vuelto Totalmente El Hijo Al Padre El ser totalmente Para el Padre Del Hijo Eterno ¿No? Es lo que decimos Muy abstractamente En teología Trinitaria Cuando decimos Que las personas Se constituyen Por las relaciones Subsistentes El Padre Es la paternidad El Hijo Es la filiación Uno dice eso abstractamente ¿Y qué quiere decir? Eso Claro Ahí viene el problema Del lenguaje humano ¿No? Uno Tiene que expresar Humanamente Lo que En el fondo Es inefable ¿No? Por eso En la liturgia Bizantina Cada vez que se nombra La Trinidad Se la llama La Santísima E Inefable Trinidad ¿No? La estamos nombrando Pero al mismo tiempo Resulta siempre Trascendente A todo lo que decimos De ella ¿No? Es inefable Y eso es otro aspecto De la fe cristiana Como fe trinitaria Cuando entendemos Que la fe cristiana Es fe trinitaria Sabemos perfectamente Que aquello En que creemos Aquel En quien creemos Rebasa totalmente El alcance De nuestra inteligencia Y de nuestro lenguaje Nos trasciende Radicalmente No es una fe La fe En general No es de cosas Que estén A la vista Porque si no No habría fe ¿No? O sea Aún en el sentido humano La fe Es de las cosas Que no vemos Eso lo dice La pista De los hebreos Es una noción Vulgar De fe ¿No? La fe Es la certeza De las cosas Que no se ven Claro No de lo que tenemos A la mano Bien Pero Las cosas que no vemos Pueden ser cosas Que están al alcance De esa experiencia ¿Sí? Tranquilamente Eso es en el plano De la fe humana ¿No? Ahora en la fe divina No En la fe divina Se nos Comunica Una fe Que nos vincula Con realidades Que radicalmente Nos trascienden Por completo Nos rebasan Enteramente Porque es Dios mismo El que se nos da En esa fe Y ahí surge Sí un ámbito De experiencia Absolutamente Nuevo y privilegiado Que es la experiencia De la fe Y la experiencia De las realidades De la fe Que es la experiencia De la vida cristiana Creer Y creencia No es lo mismo Que la fe Y los padres De la iglesia Aclaran muchas veces Esto ¿No? Se puede Y San Agustín Especialmente Se puede creer Humanamente Yo creo A otros seres humanos Muchas cosas Y a veces Razonablemente A veces Irrazonablemente ¿No? Esa es la fe humana Hay creencias Sí Creencias Fíjense que la palabra Creencia Es una palabra Que Si uno La usa En el sentido vulgar Que prevalece Entre nosotros No se debe aplicar A la fe cristiana Porque creencia Es Aceptar Como probable Como posible Alguna cosa Que no conozco ¿No? Tengo la creencia De esto La creencia De aquello Eso tiene que ver Con la fe cristiana Es lo opuesto De la fe cristiana Nada más opuesto A la fe cristiana Que creencia En ese sentido Porque la fe cristiana Es la certeza Suprema Es la certeza Más perfecta Más plena No es Una conjetura O Un pensamiento De cosas Que quizás Sean así ¿No? Probablemente Creo en el sentido De me parece Opino ¿No? Es un sentido Que tiene que ver Con el creo Del credo Lo sé Es evidente Podés contestar Indiscriminadamente De creencias Religiosas ¿No? Si algo cristiano No puede aceptar Es que su fe Sea una creencia Religiosa Eso es lo que no es La fe cristiana ¿Se entiende? No, de ninguna manera No es una creencia Religiosa Es la fe En el Padre Y en el Hijo Y en el Espíritu Santo Es decir En la verdad Que no cambia Como dice San Ireneo de León Ahora La fe La fe implica Necesariamente Un creer Ahora que hemos Distinguido Unamos ¿Sí? La fe cristiana Implica creer Sí Creer en El Padre Hijo Y el Espíritu Santo Y creer Algo o no Todo lo que Él nos ha revelado Porque creemos En Él Y por lo tanto También creer Le creemos a Él Sí, claro Como dice San Agustín También Le creemos Aquel Que no puede Ni mentir Ni errar Porque es la verdad Misma subsistente Por eso dice Esa fe A lo que Dios Esa fe A Dios En cuanto que Dios Se nos revela ¿No? Es la más razonable De todas Dice San Agustín La fe Lejos de ser Irracional Es razonabilísima Trasciende nuestra razón Por supuesto Porque nos abre A dimensiones de la realidad Que nuestra razón No puede alcanzar Por sí sola En modo alguno ¿Está claro? Pero es razonabilísima Porque si Dios Se nos manifiesta Le debemos creer Lo que nos dice O sea Tenemos que creerle a Él Y creer esas cosas Que nos comunica Máximamente Supremamente Absolutamente Entonces Hay creer algo Y creer a alguien Incluido en la fe cristiana Ciertamente que sí Como consecuencia Del creer en No es que la fe cristiana Implique Separarse De las otras dos cosas Porque entonces La vaciamos Que es lo otro Esa es una tentación Digamos así Existencialista O Antiesencialista O Ultrapersonalista ¿No? La fe cristiana Es fe en En el Padre Y en el Hijo Y en el Espíritu Santo Eso significa que No tengo que creer nada Contenidos inteligibles Verdades metafísicas Todo eso Tiene que ver con la fe Tiene todo que ver con la fe Porque cuando creo En el Padre Y en el Hijo Y en el Espíritu Santo Creo todo lo que El Padre Hijo Y el Espíritu Santo Me han revelado ¿Sí? Ese es El contenido Objetivo De la fe Lo que se llama En teología El objeto material De la fe Aquello sobre lo que La fe recae materialmente Porque es Lo que Dios ha revelado Creo en Él Y porque creo en Él En cuanto Él se me revela Le creo a Él Y creo todo Lo que Él Revela Esta relación entonces Entre fe y creer Es muy profunda Pero Sin que la fe Se reduzca al creer Aún en ese sentido De creerle a alguien Y creer algo Porque tiene Algo más Algo de más Un plus Que es Creo en Ese creo en Que es el que le da Estructura al credo Ahora Otro término Que los padres Asocian a la fe Es el de Religión Religión La religión 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 Y Otra palabra Que acompaña Esta es la de Pietas La vimos en Porque religión Es una palabra Típicamente Latina Lo más aproximado Del vocabulario Griego A la religión Es la Eusebeia Es decir Lo que se traduce Ordinariamente Como piedad La piedad Religiosa Pero Pero la palabra Religión Que es propiamente Latina Y que hace alusión A aquello que Religa al hombre Con la divinidad ¿No? Y al mismo tiempo A todo aquello Que el hombre Debe Hacer Para vincularse Con la divinidad En la mente romana Religión Implica Un deber Y un deber De justicia Es lo que le debo A la divinidad Lo que hago Por religión ¿No? Es importante Advertir Que la religión Y la fe Son dos cosas Distintas Claramente Para los santos padres Pero al mismo tiempo Que están Esencialmente Ligadas Porque Fíjense Que la religión Se asocia Primariamente ¿A qué? Al culto Que el hombre Le debe A Dios Y la fe Tiene algo que ver Con eso Cuando los padres De la iglesia Hablan de la fe Y examinan El concepto De fe Desde el punto De vista Precisamente De la revelación Suelen decir Que En cuanto Dios se me revela Le debo La fe Se la debo Fíjense ustedes Y en ese sentido La fe Es un Homenaje Religioso De piedad Pero la Religión Se reduce A la fe No señor Ahí está la distinción Porque la religión Existe Una serie de actos Que son Constitutivos De un culto Por el cual El hombre Debe religarse A Dios En la fe Por la fe En el camino De la fe Ciertamente Que sí Pero no Solo por la fe Este es el asunto Está claro Porque la fe Exige De nosotros Actos Específicamente Religiosos Actos de culto Religioso Hay una exigencia Religiosa De la Fe Hay un culto Que Dios Ha establecido En La fe Y por lo tanto La religión Y la fe Son Inseparables Está claro La religión Además Asume Todo lo que hay En el hombre De Dirección Hacia Dios Diríamos así En pos De la fe Como encaminamiento Hacia la fe Hay un texto De San Gregorio El Taumaturgo En el discurso De despedida Cuando Se va de la escuela De Cesarea Dirigida por Orígenes Donde Gregorio El Taumaturgo Dice que No hay nada más Apreciado Y estimado Por todos Los hombres A menos Que hayan Caído En una Demencia Feroz Que la religión Por la cual Por ser Los hombres Racionales Pueden Vincularse Con Dios Fíjense Que está hablando De la religión En general De todos los hombres Y dice No hay nada Más apreciado Por los hombres En general Salvo que Se hayan vuelto Locos Furiosos Que la religión Se entiende Esto Apliquémoslo A nuestro tiempo No hay nada Más apreciado Por los hombres Salvo que Se hayan vuelto Locos Furiosos Que la religión Pero además La religión Le corresponde Al hombre Por ser racional Dice ahí El Taumaturgo Por ser racional No es una cosa Irracional Sentimental Subjetiva Al hombre Le corresponde Ser religioso Porque es racional En ese sentido Es una propiedad humana La religiosidad Por ser el hombre Racional Es capaz Es capaz De conocer Y de dirigirse Con su voluntad Hacia Dios ¿Se entiende esto? Eso es lo que le hace Capaz de religiosidad Y la fe ¿Qué hace con la religiosidad? La cancela Esa dirección Del hombre Hacia lo divino Como lo supremo Tanto para la inteligencia Como para la voluntad Como la verdad suma Y el bien sumo Cosa que Racionalmente Se puede entender ¿No? La religión La fe no cancela eso La fe asume eso Y le da una plenitud Absoluta ¿Está claro? La fe Plenifica A la religión No es lo mismo Porque la religión Puede darse hasta naturalmente ¿Está claro? La fe cristiana no Pero la fe cristiana Asume La religión Y la transfigura La transforma La purifica De todo lo que no es Auténticamente religioso Y la lleva a su perfección A su plenitud La lleva a ser religión Verdadera La única Plenamente verdadera La única religión verdadera Como dicen los padres Es la religión De vera religión Escribe San Agustín De la religión Verdadera Y la religión verdadera Es la que es inseparable De la fe Cristiana Bueno Fíjense que Esa fe cristiana Esa fe trinitaria Pero es inseparablemente Fe en Cristo Jesús Nuestro Número Y en su misterio ¿No? Y eso en el creo Está expresado clarísimamente Cuando hay que Ese es el doble Anuncio de la fe En el creo Se resumen Todas las verdades De la fe Y al hablar De nuestra fe En Jesucristo Nuestro Señor El creo que Desarrolla Todo el misterio De Cristo ¿No? Más ampliamente El niceno Contratilopolitano Más escuetamente El símbolo apostólico Habrá un segundo Tipo de símbolo En la historia De la iglesia En la antigüedad ya Que son los símbolos Que se llaman bipartitos Donde la primera parte Es puramente trinitaria Y la segunda parte Desarrolla todo el misterio De Cristo El ejemplo Clásico Es el símbolo Llamado Cuicunque O símbolo Atanasiano Y ese mismo esquema Sigue en todos los símbolos De los concilios toledanos Español De la iglesia de España En la época Visigótica ¿Sí? El ejemplo Más Completo Es el símbolo Del undécimo Concilio de Toledo Tiene la misma estructura Del símbolo Del primer concilio toledano Pero el símbolo del undécimo Es el más largo de todo Y tiene dos grandes partes La primera Es un tratadito trinitario Y la segunda Es un tratado cristológico Y escatológico Está claro Y soteriológico Por supuesto ¿No? Si Cristo La salvación Que viene por Cristo Y el fin de todas las cosas Pero este Este doble ¿Por qué este doble contenido? Y porque De los tres Uno se encarnó Para nuestra salvación Claro Jesucristo Es el que nos liga Con la Trinidad Pero la fe Trinitaria Es inseparablemente Fe cristiana Fe crística Fe cristológica Se liga como se quiera decir Y puede haber matices Pero es fe En Cristo Y fe En el misterio total De Cristo Que es el verbo encarnado Y Redentor Señor y Rey Y consumador De toda la creación Este respecto Hay un texto Muy Breve Que quería leerles Que hace alusión A Lo que podían ser Esos dos aspectos Fundamentales De la Comunicación De la fe La fe cristiana Implica comunicar A todos los hombres Estas dos cosas ¿No? Que Jesucristo Es El Señor Y Que Él es el Hijo Eterno Del Padre Eterno Que ha enviado Quienes han enviado A nosotros Los dos juntamente El Espíritu Santo Que procede De ellos Pero Hay Bueno Ahora Yo lo tenía marcado Pero no sé si saqué la marquita El texto Es un texto muy breve Que Pertenece a San Juan Crisóstomo Y dice lo siguiente Anunciamos Tanto a los judíos Como a los gentiles La misma verdad A los judíos Les enseñamos Que Jesucristo Es el Señor Y el Rey Y el único Que nos salva a todos A ellos Y a nosotros Y que es el verdadero Hijo Del Dios Creador del cielo y de la tierra Y a los gentiles Les enseñamos Que ese Dios Del que ellos hablan El único Dios Es el Padre De nuestro Señor Jesucristo Que es Dios Como él Y que nos lo ha enviado Ese hombre Para nuestra salvación ¿Sí? Es decir Acomoda La verdad Para decirla A los unos Y a los otros Según El trasfondo De los unos Y a los otros Pero los dos Les decimos La misma verdad Si tenemos que hablarles Con unos y con otros Les tenemos que decir esto No otra cosa Les tenemos que hacer presentes La misma y única verdad De la fe Bueno Paso al segundo punto Brevemente La fe de la iglesia La fe cristiana Es fe trinitaria Inseparablemente crística Pero es también fe Eclesial ¿Y esto qué quiere decir? Ya hemos aclarado Que no es fe En la iglesia Como si la iglesia Fuese una cuarta persona divina No señor Está claro eso ¿No? Sino que es fe Eclesial Porque es fe In eclesia santa Es decir En el seno De la santa iglesia Se cree Que la iglesia es santa Fíjense que Los padres Cuando explican Ese artículo Del credo Dicen siempre que Se repite El nombre santo Porque acabamos de decir Que era el espíritu santo La santa iglesia ¿No? Repetimos el nombre santo Para mostrar Que esa iglesia Que creemos Santa Recibe su santidad Del espíritu santo O sea No es santa por sí misma Es santa por la comunicación De esa santidad Que viene de Dios Es el espíritu santo El que la hace santa El que la santifica Se ha explicado Como ese En la santa iglesia En realidad No es Correcto Sino que se cree La santa iglesia Se puede afirmar Restrictivamente Que se cree en Si se cree en la cabeza Que es Cristo Pero hay que negar Precisivamente Que se crea En la iglesia En cuanto al cuerpo Porque creemos Que la iglesia Es una Santa católica Y apostólica Delibax Cita un texto De Newman Muy bueno Pero no voy a leer No se asusten No, ya me queda poco tiempo Hay un texto De Newman Muy bueno En el que Newman Defendiéndose De ciertas acusaciones Que le hacen Los anglicanos Dice con toda claridad Una cosa Luminosa Y totalmente Inspirada En la mente Patrística Yo no creo En el Papa Dice Newman No creo En Los obispos No, no señor De ninguna manera Es esto mismo Se dan cuenta Yo creo En el Padre Y en el Hijo Y en el Espíritu Santo Yo creo La enseñanza Del Papa De los obispos En cuanto Esa enseñanza De la única Y misma fe De siempre De la iglesia Porque esa fe Es la fe Que contiene Las verdades Que vienen Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Y Como verdad suprema A la misma Trinidad Santísima Fíjense Esto es importantísimo Recordarlo En estos tiempos Que vivimos De medios De comunicación En los cuales Circulan palabras De todo tipo ¿No es cierto? Oímos todo lo que dice Fulanito Menganito Y el Papa dijo Y el Papa dijo Y el Papa A ver Si hay algo Que no hay que hacer Es minimizar La autoridad propia De la La autoridad apostólica De la iglesia ¿Está claro? No Pero no caer En el confusionismo De que cada vez Que alguien Que es miembro De la jerarquía Incluido el Papa Habla O dice algo Eso es un oráculo divino Como si cada persona Que es miembro De la jerarquía Fue ese Dios mismo Es un disparate ¿Se da cuenta? Eso no hay Ningún cristiano Puede pensar eso Ni se le puede pasar Por la cabeza ¿Está claro? El Papa dijo tal cosa El Papa Juan Pablo II Dijo que la película La pasión de Mel Gibson Es muy buena Es una opinión del Papa Usted puede Eso es objeto De la fe cristiana No, claro Usted le puede gustar No gustar Estar de acuerdo Con ese juicio No estar de acuerdo Habla que como crítico de cine Sí No como sucesor de San Pedro ¿Está claro? Ahora, pues hoy Nos enteramos de todo Lo que dice Si dice acá Si dice allá Si dice más aquí Después hay otra cosa Otro problema Que puede darse Es que el que tiene El oficio de enseñar Desde el Papa A un catequista De la parroquia El que tiene El oficio de enseñar La verdad Que es la regla de la fe Porque es el objeto Material de la fe En lugar de transmitir eso Se ponga a transmitir Opiniones suyas propias O pareceres O me parece Que conviene esto Y eso lo transmiten Como si fuese La regla de la fe Y dicen Ah no A eso no hay derecho Está claro Porque es confundir El objeto material De la fe Con lo que no lo es Y ahí ya El que tiene Autoridad para enseñar Participada siempre Por supuesto Por la autoridad Del magisterio En la iglesia Es de Dios ¿No? Es el Señor El Maestro Él nos dice Él nos dice No os améis Maestro a nadie Más que a Dios Eso hay que acordarse Siempre ¿Sí? El Maestro Por eso San Agustín decía El Maestro interior El Maestro interior El Maestro Por excelencia Solamente El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo ¿Sí? Y Jesucristo Es el Maestro ¿Por qué? Y porque Él es el Verbo Encarnado ¿Está claro? Eso es lo que entendemos En la fe cristiana Todo lo demás Es magisterio participado Porque todo el magisterio Eclesial Es magisterio Para transmitir Lo que Cristo ha enseñado No para inventar Una revelación nueva Sino para transmitir La misma y única verdad Inmutable Que es la verdad de siempre Como dice San Ireneo de León La misma y única De siempre Esto Un comentario al margen Pero que tiene que ver Con esto de creer En el seno de la iglesia En la comunión de la iglesia Y fíjense que Ese creer en el seno de la iglesia Hace alusión A la permanencia de la iglesia En una misma y única fe Que es la fe de siempre Los atributos de la iglesia Y los atributos de la fe Son paralelos ¿No? A la iglesia la llamamos una Y hay una única fe De la iglesia No varias A la iglesia la llamamos santa Y la fe es santa ¿Sí? Nosotros en la Argentina Tenemos por gracia de Dios Una ciudad que se llama así Santa fe De la Veracruz ¿No? Bien ¿Y por qué es santa la fe? Es santa No solo porque procede De Dios Sino porque en la fe Profesamos la verdad divina misma La fe nos comunica Con la verdad misma Que es Dios Creemos en Él Y lo que Él Nos ha revelado Su palabra Fíjense ustedes que Su palabra Que es la palabra sustancial Es el logos eterno Que se ha hecho carne ¿No? Hay indisociabilidad Que hay que profundizar siempre ¿No? La palabra que se nos ha revelado Es en última instancia El mismo Jesucristo En Él está la plenitud De la revelación Porque todo lo revelado antes Alcanza su sentido perfecto En Él Y no antes La iglesia es católica La fe es católica También Es la fe católica Fe católica Es decir la fe Común y universal De todos los cristianos La fe De todos los cristianos Presentes Pasados Y futuros De los que vivimos en la tierra De los que están purgando Y de los que están en el cielo La fe común De todos El orden correcto De fe Y es apostólica La fe Como la iglesia ¿No? La fe que viene De los apóstoles Porque los apóstoles Son los que recogen La totalidad De la enseñanza de Cristo Me faltaba Perdón Voy a leer un texto De San Agustín Que dice así El orden correcto Del símbolo de fe Exigía que a la Trinidad Sucediera a la iglesia Como después del habitante Viene su casa Después de Dios Su templo Y después del fundador Se hace mención De su ciudad Iglesia Que hay que entender aquí En su totalidad No sólo la totalidad De sus partes Que viaja por la tierra Alabando Desde que sale el sol Hasta su ocaso El nombre del Señor Y que después De su antigua esclavitud Canta ahora Un cántico nuevo Sino también La parte del cielo Que estuvo siempre Ligada a Dios Desde el día de su creación Y que no experimentará jamás La desgracia De una caída Honrar Amar Dad a conocer A la Santa Iglesia Nuestra Madre Como la Jerusalén De lo alto La ciudad santa De Dios Ella es la que Fructifica Y crece En esta fe Que habéis escuchado A través de todo El universo Ella es la iglesia Del Dios vivo Ella es columna Y fundamento De la verdad Sí Esto es Enquiridion De fide Spe Et caritate Capítulo 15 Número 56 En la ciudad de Dios No, no, no El Enquiridion Enquiridion Se llama así Enquiridion De fide Spe Caritate No 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 San Agustín El Enquiridion El besísimo texto De San Agustín Que nos devuelve A la luminosidad Y la pureza Del amor Que le debemos A la Santa Madre Iglesia En la que profesamos La única fe Verdadera ¿No? Y paso Al último punto Que es La fe Y la verdad ¿No? Y acá quería Destacar tres cosas Fundamentales Primero Volver a eso Que dice San Ineo De la relación De la fe Con la verdad ¿No? La fe Cristiana En la mente De los padres Es una fe Doctrinal O dicho con otra palabra Dogmática ¿Está claro? No es una fe Vacía de contenido Hay que partir De ese dinamismo De la fe Que nos liga Con Dios Ciertamente Con Dios mismo Con la realidad Del ser de Dios Pero es ese Mismo concepto El que Reclama al otro En ese dinamismo Dios se nos ha revelado Porque él ha querido En su infinita benevolencia Hacernos partícipes De esa verdad Que es él Y que Está en él Eternamente La de su designio eterno Ahí está la dualidad Que de los padres Cuando hablan De la Teología Y de la economía ¿No? La teología Y la economía La teología Se refiere siempre A la Santísima De Dios Y Dios Y Dios es el Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo La oeconomía O dispensacio En latín Es La totalidad Del designio De Dios Y su realización En el tiempo Si vamos al credo Contiene lo uno Y lo otro Está claro La trinidad Que es la teología Y el designio De Dios Desde la creación Hasta la consumación Final Centrado En la Pascua redentora De Cristo Nuestro Señor Su Encarnación Pasión Muerte Resurrección Y ascensión A los cielos ¿No? Que culmina Con el envío Del Espíritu Santo Todo el misterio Pascual de Cristo Que es el centro De la economía ¿Verdad? Y es además El centro Porque liga la economía Con La teología Porque Él Es lo que une Las dos Porque Él es uno De la trinidad Que se ha hecho Hombre ¿No? En Cristo Tenemos el lazo Viviente Entre Teología Y Economía ¿Verdad? Y en eso Se cierra toda la doctrina Pero la doctrina El dogma Tiene La misma palabra dogma Tenía Ya en griego Clásico Y helenístico Sobre todo Un uso Principalmente jurídico Jurídico Etimológicamente Significa doctrina O enseñanza Y se usaba así En las escuelas filosóficas ¿Sí? Los dogmas De fulanito O de menganito Son las doctrinas Enseñadas como seguras Por este o por aquel Filósofo ¿Se entiende? Pero en el lenguaje jurídico Se usaba mandato Y en la lengua cristiana Conserva siempre Esa Doble connotación El dogma Salud Al mismo tiempo Enseñanza Y Mandato Porque desde la revelación Cristiana Claro Cuando Jesús le dice A los apóstoles Y enseñar a guardar Todo cuanto yo sé mandado Se refiere solamente A los preceptos No Se refiere también A todo lo que ha revelado Porque lo que él ha revelado Es un mandato Y lo que él ha mandado Es una revelación Doctrina y mandato Van unidos Profundamente En el concepto de dogma ¿Sí? Y esa doctrina y mandato A su vez Es misterio Claro Porque trasciende El alcance De nuestra Inteligencia humana Pequeña Finita Creada Y eso es algo Que tampoco hay que perder De vista nunca ¿Sí? La verdad cristiana Es una verdad En misterio Como dice San Pablo ¿No? En misterio Es decir Teniendo la plena conciencia Y hasta Podríamos decir La experiencia vital De que Esas Doctrinas Que conocemos Por la luz de la fe Que Profesamos Ahora voy a ir a la profesión Que es con lo que quiero terminar La profesión Que profesamos Que confesamos Esos son dos términos Que a su obra Voy a reflexionar brevemente Esas doctrinas Son misterio Porque nos trascienden Nos rebasan Nos abarcan Hay un texto Que no leí Que se atribuye San Máximo de Turín Pero que no Parece no ser de él En el que se dice Que Creemos que la iglesia Es una y santa Y al creer eso Dice Creemos En este misterio No Que la iglesia Abarca a Dios Sino que al revés Dios Abarca a la iglesia ¿Si? Y eso nos muestra Que el misterio De la iglesia Es misterio Porque Está vinculado A una realidad Totalmente Trascendente ¿No? Esa trascendencia Del misterio Tiene que ver Con algo Que los padres Enfatizan En relación con la fe ¿No? La fe Y la relación Entre la fe Las palabras Y el silencio La fe Que se profundiza La fe Que ahonda El misterio Y no puede hacer Otra cosa Constantemente Que ahondarlo Porque la fe Como dijimos Es dirección dinámica Hacia el Padre Hacia el Hijo Hacia el Espíritu Santo Esto va a ser Un tema posterior Que es de la teología Así que no voy a abundar En esto Pero la profundización Teológica del misterio Es algo que reclama La propia dinámica De la fe Pero esa fe Que trata de formularse En palabras Llega un momento Que se transforma En silencio Un silencio Que es correlativo Necesario De las palabras Porque las palabras No pueden nunca Ser suficientes Para decir el misterio Y esa fe Es una fe inseparable De las otras dos Como dice San Pablo Ya ¿No? Hay tres cosas La fe La esperanza Y la caridad La fe viviente Es una fe Esperante Y es una fe Amante Es una fe Que Espera A Dios Y es una fe Que ama A Dios Y en Dios Todas las cosas Que son suyas ¿Sí? Es el dinamismo Es el dinamismo Profundo De la fe Entendida patrísticamente Como Fundamento De toda la vida cristiana Es una fe Que Espera Y es una fe Que Ama ¿Sí? Es una fe Esperante Y es una fe Amante 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 En el amor De Dios Y esperante En la esperanza Teologal ¿No? Y por eso Esa fe Es algo que Nos proyecta Hacia la gloria eterna Claro Acá hay un tema Interesantísimo Que habría que desarrollarlo Aparte ¿No? Y es La fe Permanece O no permanece En la vida eterna En la gloria El texto de San Pablo En la primera de los Corintios Parece decir que no Claramente ¿No? Pero En los santos padres Encontramos Un modo de hablar Que Tiene que ver Precisamente Con esta cuestión Y Lo encontramos Nada menos Que en San Ireneo De León Y en Orígenes Los dos Hablan De una Distinción Entre Dos tipos De fe Una fe Imperfecta Y una fe Perfecta Fíjense que ahí Fe No significa Creer Porque eso Lo dice San Pablo ¿No? La fe Habrá pasado Porque veremos Dice San Pablo ¿No? En cuanto que vemos Ya no creemos Eso es obvio Eso no lo discute Ninguno de los santos padres Pero Hemos dicho que la fe Implica otra cosa Implica ese Estar Ligado Dinámicamente A Dios De cara a Dios Y entregado Plenamente a Dios Y esa entrega plena Y ese estar Orientado a ser Desaparece Bueno Si ya llegué No estoy orientado Ah, momentito Ahí viene el problema Ahí viene el problema Dice Origen Hoy yo creo De manera imperfecta Pero vendrá un día La fe Perfecta Y desaparecerá Lo que es imperfecta Porque la fe Por visión Esa es la expresión La fe por visión ¿No? Sobrepasa Infinitamente Esta fe presente A la que podemos llamar Como a la agnosis Al conocimiento En fe actual Una fe Por espejo Y por enigma Está hablando De una fe Origenes Enigma 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 Una fe Por espejo Y en enigma Sí Y esto Tiene que ver Con algo Que después Desarrolla Ampliamente San Gregorio De Niza Pero ya lo anticipa San Irineo Que dice lo siguiente No veremos Ya como en un espejo Y por enigmas Sino que gozaremos De la presencia De Dios Fíjense que En esta manera De hablar De los dos Y Origen Irineo Van implícitas Dos cosas Primero Que la fe Tiene algo Nuestra fe De los viadores Tiene algo De imperfecto La no visión Pero tiene ya Algo de perfección Incoada En cuanto es una luz Que nos liga a Dios Y es Un dinamismo De plena entrega A Dios Y de contemplación De Dios Podríamos decir De contemplación Amante de Dios Y la inseparabilidad De esa fe Con la esperanza Y con la caridad La esperanza En cuanto a expectación De lo que No ha llegado También se agota Pero atención Porque ahí viene Ahí viene el asunto En esa gloria eterna No podemos De alguna manera Progresar En la contemplación De Dios O recibir siempre Algo nuevo Que está más allá De nosotros mismos Esto es lo que Se plantean Los santos padres ¿No? Y es Sí, cómo no En Hebreos 11 Quiero decirlo Sí Quien fuera Dios Sí El griego Con hipóstasis Como definición De fe Y que Jerónimo Producimos Sustancia ¿No habrá Cierta subsistencia En esa fe? ¿Subsistencia de? De la fe La sustancialidad O la hipóstasis ¿No es cierto? Que es que Escriba el griego ¿No supondrá Cierta subsistencia Más allá De ¿Pero qué? ¿De la fe misma? No No Que la fe Sea sustancia Ah, no Claro La pregunta Sí, sí No A ver La fe La fe Solamente Es sustancia En su término Objetivo Digamos así Y en quien La tiene Pero no En ella misma ¿No? Eso ya sería Una cuestión Si se plantea Ontológicamente Es una cuestión Que no En principio A mí me parece Que no se puede contestar A otra cosa Sino esto que estoy diciendo Es decir Lo sustancial es el hombre que cree Y lo subsistente Más allá del hombre que cree Es Dios mismo El Padre, el Hijo Y el Espíritu Santo No Para entender a la fe Como algo subsistente Habría que entenderla Como una realidad sustancial Personal Pero no Sí Claro A mí me parece Que usted pregunta Iba apuntando A por ahí Iba apuntando A la pregunta De si La fe subsistiría Operativamente Después de la muerte Ah, no, eso sí Eso sí Que permanece Claro Que Yo entendí mal Entendí mal Sí, sí Que permanece Bueno, eso es lo que estamos planteando Sí Pero habría una permanencia En lo que tiene de perfección No en lo que tiene de imperfección Está claro Y es eso que tiene de Pero al mismo tiempo Porque los padres Tienden a pensar Esto alguno No es una cosa unánime Atención Pero sí Algunos se plantean La cuestión De si en esa Plenitud de la gloria No hay también Una continuidad De aquello que Por eso explica Sangrena de Niza Es el que usa La expresión del salmista Seguiremos ascendiendo De colina en colina Viendo al Dios De los Dioses Ención Es decir Nunca La visión tampoco Agota en nosotros La contemplación Como si fuese Una cosa estática Sino que es un Un dinamismo perfecto Un dinamismo plenísimo Un dinamismo plenificante Pero que no se No se agota como dinamismo Digamos así Es un tema Interesantísimo Que solamente Dejo planteado acá Bien Esa es la perduración De la fe En visión Como dice La fe En visión Que dice Origen Pero por último La fe Es algo que se Profesa Y se confiesa Eso es Lo último Con eso termino Porque esa ya Tiene que ver con El carácter religioso De la fe Y es una Obligación religiosa De la fe Profesarla Confesarla Proclamarla Comunicarla San Ambrosio San Ambrosio Refiriéndose al Creo Es un gran himno Y no hay himno Más poderoso Que él En efecto ¿Qué puede haber Más poderoso Que esta confesión De la Trinidad A la que la voz De todo el pueblo Celebra Día Tras día Todos A porfía Se dedican A confesar La fe Saben Proclamar En su canto Al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Fíjense que belleza Esto San Ambrosio Está contemplando El credo Como el himno Por excelencia En el himno En cristiano El himno Más grande Es este Dice San Ambrosio Esta confesión De fe En el Padre Y en el Hijo Y en el Espíritu Santo Esta Confesión Se entiende Al mismo tiempo Como Alabanza Y acción de gracias Ciertamente Fíjense Hay padres De la Iglesia Que llaman Al credo Eucaristía Acción de gracias El credo Es una Eucaristía Y Algunos Reflexionan También En la Eucaristía Como credo Es decir Como profesión De fe Se intercambian Las denominaciones ¿Se entiende? Porque la Eucaristía Fíjense que Al credo Se lo llama Símbolo Es el Símbolo Símbolo Tiene una Complejidad Semántica Una gran riqueza Semántica No vamos a alternarnos Pero el símbolo Significa O señal Que permite El reconocimiento O significa Aquello que Congrega en su unidad Y resume Y sintetiza Un conjunto Complejo Y las dos cosas Se aplican Al símbolo De la fe Es señal De reconocimiento Distintivo De los Cristianos Es señal Para la propia Iglesia Por eso Nos congregamos Y profesamos El credo Todos unánimemente Pero hablando Cada uno En singular Eso también Lo comentan Los padres Constantemente Lo decimos Juntos Pero cada uno Dice creo Eso alude Al doble aspecto De la fe Que es necesariamente Eclesial Y personal Inseparablemente Existen fórmulas En las que El creo Está puesto En plural No pisteu Sino pisteu Pero Lo que se Usa como norma Y en el culto Es siempre La forma Singular Pero además De ser signo Distintivo Entre los cristianos Es signo Distintivo Hacia afuera En cuanto Que es profesión De fe Y es proclamación De la fe Y acá es donde Los padres Vinculan El símbolo Con el Martirio Y con esto Termino Dice Orígenes No dudo No dudo De que hay En esta asamblea Estos orígenes De una homilía Sobre los números Sobre el libro De números Que está hablando De los cristianos Congregados No dudo De que hay En esta asamblea Cierto número De cristianos Dios Dios los conoce Que son ante él Y por el testimonio De su conciencia Mártires Ya Dispuestos En cuanto Se les pida A derramar Su sangre Por el nombre Del Señor Jesucristo Esa fe Que se entrega Plena Que decía San Ireneo Es entrega A Dios También De la propia vida ¿No? Y por eso Los mártires Son considerados En la antigüedad Cristiana Testigos De la Fe Y los que No mueren Pero sí Padecen Por la fe Son considerados Confesores Confesores De la fe El martirio La confesión Son inseparables De la fe Y eso también Lo tenemos que Reflexionar hoy día Primero para nosotros mismos Pensarnos sentados En la asamblea Y a ver si El que dice La homilia Nos dijese eso ¿No? No dudo Que hay en esta asamblea Cierto número De cristianos Que son ante él Y por el testimonio De su conciencia Mártires Ya Dispuestos En cuanto Se les pida A derramar Su sangre Por el nombre Del Señor Jesucristo Si hay fe En el sentido Patrístico Esto Debe estar presente Para terminar Esta clase Yo los invito A que nos pongamos De pie Y recemos El símbolo apostólico Creo en Dios Padre todopoderoso Creador del cielo De la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María La Virgen La Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pirata Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó De los muertos Subió A los cielos Está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde así Ha de venir A juzgar A los vivos Y a los muertos Cree en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Muchas gracias Hasta la próxima Se les hace muy bien Aplausos 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 Aplausos